Bueno, como ustedes pueden observar, nos encontramos en nuestra fábrica de fierro. Aquí estamos haciendo un estanque de aproximadamente 50 metros cúbicos por una plata de herramientas. Aquí tenemos otros prototipos de otras plantas más pequeñas. Todos estos estanques están siendo soldados con... soldadores con experiencia G3, certificados por el CESMEC. Tenemos estanques especiales. Cualquier consulta nos escriben a ventas.hidrofresh.n